¿Qué es la mochila? Lo primero que tendríamos que pensar es La mochila es un lado, es una cosa en la que se intenta y yo soy el primero, se intenta ahorrar y realmente sería lo que menos tienes que ahorrar porque mira, incluso te diría, te voy a decir más o sea, esto es agresivo ya lo que voy a decir es más importante la mochila que las zapatillas ¿Por qué? La zapatilla es súper importante, que nadie lo piense pero la zapatilla, si tú bueno, el tema es que una mochila tiene que durar entre un año y dos años ahí vamos y una zapatilla, si tú entrenas pues para que os hagáis una idea que no piense que no estas zapatillas, ¿vale? en teoría a mí me van a durar pues cinco o seis semanas dices, no, sí, 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 cinco o seis semanas ¿vale? 150 kilómetros 150 kilómetros semanales por cuatro semanas son 600 y esto va a durar 800 kilómetros ¿vale? es decir, que 600 kilómetros en cuatro semanas en cinco semanas 750 si no me fallan los cálculos 750 en cinco semanas es decir, yo estas zapatillas por muy buenas o por muy malas que me hayan salido o por muy que me haya equivocado en el modelo mi cagada o mi acierto me va a durar en mi caso me refiero si tú te dedicas a correr bastante ya digo es verdad que si si corres poco que no haces mucho no no entrenas demasiado digamos muy en plan muy me lo tomo con calma y tal sí que es verdad que una zapatilla hay gente que le duran dos años la zapatilla, ¿vale? pero si haces kilómetros ya digo mes y medio ¿vale? entonces si tú la cagas imagínate yo me compro la ultra pro vale, de acuerdo imagínate que digo hostia la he cagado porque no estoy convencido porque el drone porque son duras creo que era un drone 9 que no lo dije creo que es 6 o 8 pero no, no pero creo que es 9 me parece, ¿vale? ya lo miraré bien ultra pro buscarlo por ahí está en internet bueno pues el tema imagínate que yo las he visto que han salido de horma estrecha y hostia tal bueno pues mi error o mi cagada la voy a sufrir durante 6 semanas ¿vale? pero no la voy a sufrir más porque se habrán acabado como la hierro por ejemplo han durado 800 y pico kilómetros y las he dejado ya relevadas ¿no? bueno pues pues ya está quiero decir que una zapatilla pues la puedes cagar pero te va a durar la cagada o la vas a sufrir pues 2 meses 1 mes y medio 3 meses 4 meses depende lo que entrenes pero una mochila esta si no me equivoco si no me equivoco que no me diga esta va a hacer 1 año y 8 meses más o menos lo que la tengo ¿vale? la la response la Rayline de 3 litros ¿vale? si no me equivoco esta ya 1 año y 8 meses ¿vale? más o menos va ha salido bastante buena ¿vale? bueno pues yo tengo que sufrir esta mochila 1 año y 8 meses o 2 años ¿vale? entonces dices ¿cuánto vale esto? 112 euros y pico 112 euros ¿vale? ¿cuánto vale esto? pues esta la encontré de oferta por 58 euros me parece que fueron 58 pero normalmente vale 100 y pico ¿eh? porque es la hecha al láser es la que usaron si no me equivoco si no me falla la cuenta en el mundial de hace 1 año 2 años ¿eh? el mundial de trail running ¿eh? usaban esto la federación la selección española de trail running usó esta mochila ¿vale? o sea que cogí un modelo bueno ¿eh? pero bueno que coincidió que la encontré bien de precio es la Made in France hecha en Francia corta por láser y todo el rollo y la encontré me parece que fueron 58 o 65 algo así súper bien de precio ¿vale? quiero decir fijaros estas zapatillas han costado el doble el doble que la mochila el doble entonces cuando elijamos una mochila elegir la que os guste de verdad no elijáis hostia es que vale 10 euros más esta me cojo esta que es más fea o que tal o que no me va tan bien pero vale 10 euros menos no lo hagáis yo también lo hago lo hago es que tenemos esa tontería en la cabeza ¿no? tenemos en la cabeza y con las pambas también ¿no? pero tenemos eso en la cabeza de hostia la mochila hay que gastarse poco dinero si me puedo gastar 70 euros en vez de 100 mejor ¿no? sigue ¿verdad? ¿no? pero no, no en la mochila hay que realmente acertar todo lo que puedas acertar todo lo que puedas mira voy a decir más si tienes que irte a una tienda y pagar 120 por una mochila en vez de por internet que la vas a encontrar por 90 te digo vete a la tienda y te la pruebas vas a acertar en la talla vas a acertar en la talla te vas a probar 4 o 5 mochilas y vas a ver con cuál te encuentras más cómodo vas a probar y vas a decir hostia esta los bolsillos me lo voy a colocar para que sea un poco más que me llevo la cámara a veces digo el gato me la va a tirar pero no la he tirado yo bueno pues por cierto me quedan 6 minutos de vídeo o sea que bueno en resumen voy a decir primero lo que tenía que decir en esencia y ahora me enrollo una mochila dura alrededor de 2 años ¿vale? en general la podéis lavar yo bueno no la lavo cada semana porque a veces se me olvida y ya tengo que entrenar y siente y digo ya no la lavo porque no se me seca pero que la podéis lavar con cuidado no la metáis en lavadora en algo agresivo yo creo que es lo mejor la he metido alguna vez en lavadora pero lo ideal es meterla con un poquito de agua y jabón en la pica un poquito quitarle la mugre un poco el sudor y tal y ya está la secáis que no se seca el sol para que no le esté dando el sol o la cartona y nada que se aire y ya está yo haría eso no estujarla mucho no meterle perrería ¿no? y ya está pero bueno ¿cuánto dura la mochila? alrededor de 2 años y ojo 2 años saliendo 5 veces a la semana ojo ahí es muy importante pero que dura que dura realmente una mochila si tú la trazas con cuidado dura muchísimo la mochila puedes tenerla que se te rompa por una rotura o algo pero normalmente la mochila dura de por sí no ya digo eso pues como todo si un día la engancho pues me habrá durado un mes a lo mejor me la he comprado en un mes pum la engancho la rompo algo pues me la he cargado pero no es porque las mochilas no duren las mochilas duran bastante ¿vale? ya digo esta que en teoría es tipo pro y está durando o sea que que razonablemente dura ¿vale? o sea si coges una más tipo más como más básica en principio te debería durar más todavía ¿vale? son como más vastas ¿no? y ya está dicho eso pues que no escatimemos no escatimemos o sea tú cógete una que te vaya adecuada y si tienes que tener y luego otra cosa si te dedicas a hacer carreras probablemente necesites dos mochilas dos mochilas de no ser que entrenes y hagas las carreras todo igual entonces con una mochila puedes hacer todo igual ¿no? porque necesitas la misma capacidad a lo mejor carreras cortas carreras cortas hay entrenos muy largos y carreras muy largas bueno pues la misma mochila pero normalmente necesitas dos mochilas una que sea la de las ultras en general ya hablando de gente que estamos haciendo ya traer un poco ya de años y tal pues necesitas una mochila que es la de las ultras para meter más material ¿que cuánto puede ser? entre 5 litros y 12 litros de ahí vamos mínimo 5 máximo 12 entre medias pues ahora usan la salmon esta de 8 ¿no? es lo que usa mucha gente y ya está y luego para entrenar yo sí que digo que para entrenar tienes que tener una mochila de 5 o de menos 5 o de menos porque para entrenar al final rápido y que con mucho vas a llevar un cortavientos ¿quién va a entrenar con los sobrepantalones de impermeables? con guante impermeable con todo rollo normalmente no tú ya sales de casa con si realmente vas a entrar con frío tú ya sales con los guantes puestos no los llevas y ya digo si realmente hay peligro de lluvia yo a veces me llevo el sobrepantalón en la mochila a veces lo he llevado el impermeable el de las ultras digamos el que piden en las carreras pero muy pocas veces muy pocas veces muchas veces si ya realmente está la cosa muy jodida de frío o de lluvia ya dices corto ¿cuánto me queda? no sé lo que me queda de tarjeta si realmente hace mucho frío ya no sales o sales ya con el sobrepantalón puesto si ya ves que ya llueve ya sales con el puesto y ya está y si realmente ves que puedes aguantar pues vas con tu chubasquero pero vas con tu pantalón corto y te aguantas y ya está bueno pues no quiero decir ya está no digo nada más pero que no escatimemos en la mochila porque la mochila vamos a tener que estar viviendo con ella dos años y en cambio en las bambas pues bueno son unos meses tal pero digamos la renovamos vale la podemos cagar como un todo pero en la mochila no escatimemos no escatimemos porque dejo una mochila pesada una mochila que no llego a coger las cosas una mochila incómoda o que suene o que me duela en tal sitio o en otro esta la tuve que tunear ya lo dije una vez tuve que recortarla por ahí y recoserla porque 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 no venía bien el diseño por lo menos a mi cuerpo y la tuve que rediseñar yo pero pero bueno eso que no escatimemos la mochila si tu tienes la que te gusta la que tu crees que te va adecuada tu crees y vale 100 euros gástate 100 euros no te gastes 70 en una que consideras que no es adecuada lo que estás buscando o al peso que tu quieres o con la que te gusta hazme caso porque te la vas a comer cada día la mochila cada día el que el tren atrae cada día te comes la mochila yo la llevo todos los días la mochila entonces vale la pena que estés cómodo venga hasta luego adiós gracias adiós